Por el giro del baile al gozado y por el gas Saturado por ojos, rostros y labios Corillas extraños En una tradición del cómplice En un pensamiento En una linda fresca, un chacha que invierta Tiene un aroma, derrota la cara En una tradición del cómplice En una tradición del cómplice Y el cabildo no tiene otra crema En un remarks que tiene que ver Aparecdad al hueón En una tradición del gracado En un rato y en una tradición del cómplice En un poco más grande Dejen un conflicto En un espectáculo En una tradición del cómplice Un viaje a tu pasado Se luna la visión, el conductor, el pensamiento Una linda fresca, muchacha quieta Regalada aroma, te goza la cara Te goza la cara Un sueldo embriagado Un sueldo embriagado Un sueldo embriagado